...de la primera fase de la operación salida de esta Semana Santa de 2014. Son más de la mitad de los 26 fallecidos durante la Semana Santa del año pasado. Varias causas confluyen en estos datos negativos. El mantenimiento de vías y vehículos y las condiciones en las que cuidamos nuestros vehículos, que son clave para el aumento de estas cifras negativas. En uno de cada cuatro kilómetros de nuestras carreteras hay grietas y baches o agujeros en uno de cada tres. Es el día a día de nuestro asfalto, según la Asociación Española de la Carretera. Aseguran que la falta de inversión y conservación condiciona la seguridad vial. Cuando uno va circulando y encuentra un bache en la carretera, encuentra grietas o agüellamientos profundos, lo que va a ocurrir es que cuando va conduciendo va mucho más pendiente de cómo está el estado del firme, de lo que van haciendo otros conductores y de cómo debe comportarse en cada momento. Y es que en el examen que han hecho las carreteras españolas dan un suspenso general en conservación. Las mejores conservadas las han encontrado en Extremadura y País Vasco y las peores en La Rioja y Aragón. En los 3.000 tramos de vías estatales y autonómicas que han evaluado, no solo es deficiente el estado del asfalto. Ocho de cada diez farolas no iluminan lo suficiente. 330.000 señales se han quedado obsoletas y hay que repintar las marcas viales de 52.000 kilómetros de carretera. La red de carreteras ha cambiado mucho, tenemos un estándar de red viaria muy bueno, pero el problema es que hemos dejado de invertir en conservación por esta situación de crisis y esto nos ha llevado a tener este indicador tan malo que nos pone en niveles similares a los del año 85. Por eso piden un plan de choque para arreglar las vías. Aseguran que con una inversión que calculan en más de 6.000 millones de euros, el binomio conductor-carretera sería más seguro. Desafortunadamente seguimos observando un porcentaje muy elevado de vehículos que están circulando sin tener su ITV actualizada. Esto incluye también, por supuesto, el estado de los neumáticos. Tráfico alerta de que existen dos millones de coches que circulan sin la ITV y es que si para evitar accidentes de tráfico son fundamentales un buen mantenimiento de las carreteras y las señales y una buena conducción, también lo es el estado de nuestro vehículo. Después de este buen fin de semana que hemos tenido...